Cerrito por parte de Rodrigo Rodríguez, recuerden que estaremos desde la 20.30 hasta la 21.30 como por la raya el programa esta noche y después nos pegamos para el fútbol entre Bellavista Potencia en el cierre del campeonato de ascenso, todo por el aire de Sport va a unir el pelotazo por parte del arquero Balón que recorta la mañana intenta buscar de arriba Cerrito, lucha y ganar Esteban da Silva, terminada cometiendo faltas, retista será tirado libre por parte del equipo Uri Verde Balón que seguramente va a estar ejecutando, Julián Pelujo tratando de colocar el centro para acá ahora gane por arriba Matías Soto, aparece Matías González va a unir el centro por parte del equipo de Cerrito, retiro será Perujo el encargado para darle, intenta arrimarse también el número 22 a su lado para poder tratar de colocar el centro va a unir la bola por parte del equipo Uri Verde, o de Gastón Rosselló aparece Perujo, lo ideal para Cerrito es buscarlo justamente a Matías González que ha vuelto después de una larga inactividad por lesión va a unir el centro por parte del número 22, se defiende el equipo de Chocolorado va a unir el centro por parte de Rosselló, balón sobre el punto penal el cabezazo por arriba de Bertantin, está GOOOOOOOL 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 de Cerrito el mono Matías Soto, para anticipar a todos y mandar a los guardadores de esta manera el Uri Verde comenzará a tener el clásico de amarillo y verde para que Cerrito a pesar de la mala racha que en este momento lo abarca en el campeonato se quede con el premio prácticamente Consuelo, pero no es un pequeño premio Consuelo es el gran premio que pone al equipo de Cerrito luchar y tratar de llevarse los tres puntos, siempre un clásico termina siendo importante cual sea el duelo y Cerrito con el mono Soto y tica que está ganando el Uri Verde un tanto contra cero lo festeja su gente, lo festeja sus jugadores Cerrito 1, retista 0 aparece Matías Soto, el zaguero titular que vuelve aquí a jugar en los 11 que arrancan el partido luego de un centro de Rosselló, que se mete en el primer palo que aparece Matías Soto que salta de espalda al golero la pasa por arriba de Bernatene y se mete en el medio del arco abre el marcador, se pone Cerrito 1 a 0 y se tiña el Odulio Varela de verde y amarillo Sport 8.90 más mucho más va a venir el centro al área sube Roberto Cacornández aparece en búsqueda del cabezazo Ramiro Bracciones, el equipo Bicho Colorado quiere el empate clásico quiere buscarlo por arriba, quiere seguir peleando hasta el final por la zona de playoff una derrota, lo condiciona y mucho Quevedo que siga hablando lo lejos con Bernatene había alguna molestia por parte del Hugo va a venir el centro por parte del equipo Bicho Colorado, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en búsqueda del cabezazo se defiende Cerrito lo va a buscar por arriba Joel Martínez, lo va a buscar por arriba Roberto Hernández, lo va a buscar por arriba el jugador Ramiro Bracciones espera Nicolás Fernández atento, número 10 sobre la media luna va a venir el centro por parte del retista Cerrito se defiende prácticamente con los 11 jugadores dentro del área va a venir el centro por parte del equipo Bicho Colorado, estamos en 17 rumbo al 18 barrentistas por el empate en este mismo arco sobre lo que daría el centenario en la Austria acá encontró el gol Cerrito lo único que el centro vino sobre el sector de la América este vino sobre la Olímpica va a venir el centro por parte del equipo Bicho Colorado le prende Neira al arco un arquero rebote ahí está ¡Gol! 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 donde tiene que estar el 9 para mandarla guardar para picar fuerte en el partido para que el Bicho Colorado se ilusione de llevarse los tres puntos para darle la pimienta calentar el partido aquí en el Audurio Varela para que el clásico esté al rojo vivo porque ahora al rojo es el que festeja y lleva el Martínez el que lo manda a guardar rentistas y Cerrito están empatando el Audurio Varela todo nace de un gran centro de un gran zapatazo en realidad un gran remate de Ignacio Neira en un tiro libre al borde del área que tenía el Bicho Colorado ataja muy bien Rodrigo Rodríguez pega en el palo da el rebote allí al área chica y ahí estaba Joel Martínez el número 9 del Bicho Colorado que le da la ilusión de llevarse algo a rentistas esta tarde se pone 1 a 1 el partido gracias a Joel Martínez y ahora el Audurio Varela se viste de rojo Sport 890 Más mucho más